Gracias. Yo creo que nadie se acostumbra al sufrimiento. Es un peligro acostumbrarte al sufrimiento. Los padres nunca se acostumbran al sufrimiento. Entonces, es un camino que se va recorriendo desde el momento. Yo siempre digo que uno de los grandes milagros de mi trabajo es el día que conozco a los padres y luego el día que el niño se ha curado y le ponemos un sello de curado y vete y ya no vuelvas más porque el cáncer en los niños se cura en más del 80% de los casos, aprovecho para decirlo, o en aquellos niños que no hemos pedido curar, que no se han curado y tratamos de acompañar a los padres y también de curarlos. Entonces, es un camino que se va recorriendo en el que el sufrimiento se va viviendo sufriendo. Yo creo que se aprende a sufrir sufriendo. Entonces, no hay tal cosa. Evidentemente que hay... Es que se hizo como eso de los psicólogos, de las fases, la ira, la negación, no sé cuántos. Eso yo me lo estudié también, seguramente como vosotros. Pues no. Es como una montaña rusa. Hay días en que entiendes, de repente crees que entiendes y hay días en los que no entiendes nada. Hay días en los que estás arriba y puedes ayudar, hay días en los que caes. Entonces, el padre Florencio siempre dice que caes, pero las caídas son sobre terreno más blando. Entonces, por supuesto que lo niegas, por supuesto que lo sufres, por supuesto que no lo entiendes, pero lo importante es que lo vives, que lo acompañas y que puedes ser feliz en el medio de un sufrimiento tan intenso como este. Os lo aseguro, es posible. Bueno, mi nombre es Ana Ózcariz y soy la directora de la carrera de Psicología. Están aquí los alumnos de primero de Psicología de esta universidad. Ha sido oportuno el comentario. Yo quería preguntarte precisamente, Blanca, porque creo que es una asignatura pendiente dentro de la formación de los psicólogos, precisamente este acompañamiento del dolor. El papel que están jugando actualmente en equipos como el vuestro. Y igual que decías, me encantaría tener una enfermera como Sonsoles en mi equipo, que es lo que necesito. Me encantaría que pudieras decir a nuestros alumnos de psicología qué psicólogo hace falta en una situación como esta. Bueno, lo primero es que, como veis, me meto en todos los jardines directamente. Soy hija de psiquiatra, hermana de psiquiatra, sobrino psicólogo, hermana psicóloga, en fin. Y bastante iconoclasta, como podéis ver. Entonces, ¿qué tipo de psicólogo quiero? ¿Qué tipo de psicólogo hace falta en eso? Pues, por ejemplo, en lo mío, cuando vienen las entrevistas de trabajo para psicólogos y tal, siempre venían psicólogos. Y yo decía, no, no quiero un psicólogo, quiero un psicólogo infantil. Porque el niño es un niño, no es un cáncer. Entonces, los psicólogos van haciendo másters, especializándose en mil cosas y acaban centrándose en esas cosas y no en la persona. Entonces, ¿qué quiero? Y doy clases en el máster de psicooncología, por ejemplo. Y cuando termino siempre me dicen lo mismo. Es que dices todo lo contrario de lo que nos han enseñado. Digo, me da igual. O sea, ¿yo qué psicólogos quiero? Quiero psicólogos involucrados. Psicólogos implicados. Psicólogos que vayan a pecho descubierto. Que acompañen el dolor. Que no lo miren desde arriba. Porque cuando no es tuyo, tú lo miras desde arriba. Y desde tu salud, mental, física, social, espiritual, desde tu salud, miras el dolor del otro. Y entonces ahí no ayudas, porque das unas explicaciones teóricas. Entonces es meterte dentro. Meterte dentro del sufrimiento, implicándote. Y yo creo que esa es la manera de finalmente no quemarte. Porque de eso se trata. Es decir, el dolor lo tiene el niño. El dolor lo tienen sus padres. Nosotros lo acompañamos. Y es uno, otro, uno, otro. Y solo se sobrevive a eso acompañándolo desde dentro. No sé si me explico, si lo entendéis. Pero metiéndote dentro. Y no... Pero no es tu dolor. Entendiendo que no es tu dolor, sino que es el de él. Y que tú estás ahí para acompañarlo. Vale. Yo estudio biotecnología. Y aunque no estamos tan en contacto con los pacientes como otras carreras, al final nuestras investigaciones están orientadas hacia las personas. Pues la investigación de una enfermedad o de un medicamento y tal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos no perder de vista que la ciencia no es para hacer ciencia, sino que debería estar orientada a las personas y que son personas que sufren? O sea, ¿cómo no podemos utilizar el sufrimiento como excusa para hacer ciencia, sino al revés? ¿Para quién va la pregunta, en concreto? Para nadie en particular. Ah, para cualquiera de los que queráis responder. Mira, eso yo creo que tú misma te has contestado. Porque el encabezado de la pregunta era, yo investigo, no fármacos, investigo para personas. No investigo para pacientes, no investigo para enfermedades, investigo para personas. Entonces, si ya de base no has perdido de vista ese referente, tú misma has contestado a la pregunta. Es decir, yo no puedo ceñirme a dar cuidados diciendo, no, es que la Johanna Bridge dice tal, o la enfermería basada en la evidencia dice tal, dice eso, pero yo luego me encuentro con el paciente. Entonces, mientras que no pierdas la referencia de que estudias, esto es el laboratorio, y no está solamente con los matraces o el ependorf o el material que utilicéis, sino que realmente eso tiene un fin. Y el fin que tiene no es que tengas una publicación en un congreso, o no que llegues un día y te den un premio Nobel, sino que lo haces con el sentido último y trasciende a que está a las personas. Yo creo que tú misma te has contestado. Puedo añadir una cosita a lo que dice la doctora, que diga Sonsoles, y es que no eres biotecnóloga, eres persona. Entonces, si la persona ante el dolor o ante aquella enfermedad que quisiera curar con sus investigaciones mantiene vivas las preguntas, ¿por qué quiero hacer una investigación para curar una enfermedad? ¿Por qué? Entonces, la persona lleva dentro unas preguntas que si uno no las censura y las mira de frente, a pecho descubierto, como ha dicho la doctora, si nos descubrimos el pecho y miramos esas preguntas profundas, te aseguro que no perderás de vista nunca aquello para lo cual estás investigando, aquella enfermedad o lo que sea, porque nunca perderás de vista tu humanidad, aunque las preguntas del por qué investigo duelan a veces, el que duelan siempre o el duelan un poco, o es lo que te va a mantener viva y no siendo pura técnica o pura investigación. Entonces, antes de biotecnóloga, o sea, la biotecnóloga habita en una persona a la que le preocupe el sufrimiento, para el cual quiere curar. Y un truco, y es que soy muy práctica. Un día, sacándole la sangre a Lucía, le preguntó a la enfermera, ¿y qué vais a hacer con mi sangre? ¿Y esa sangre dónde va? Entonces, cogía a Lucía y con su bomba y con su palo y con su suero y todo, la bajé al laboratorio. Dije, mira, esto es lo que se hace con tu sangre. ¿Qué me interesaba ahí a mí? Pues que las personas del laboratorio que estaban haciendo análisis sin parar a esta niña y siempre con las prisas, y dice, dime la gasometría, y el sodio, el potasio, no sé qué, no sé cuántos, pues pusieran cara y ojos a esa niña por la cual estaban trabajando. Y eso mismo también, cuando hay un laboratorio de investigación, poner cara y ojos a eso por lo que estás trabajando. Y el DNA, aunque es un moco asqueroso que está ahí en un tubo, pues tiene cara y ojos. Eso se llama, este es el DNA de José María Bolaños, que es una llapo que tengo, ¿no? Es hacer entender a la gente que te rodea, porque está claro que tú lo has entendido, como ha dicho Sonsoles, ser capaz de transmitir eso a la gente que investiga contigo. Así que mucho ánimo. Rocío, por aquí Esther, tenía otra pregunta. Bueno, me preguntaba para la doctora Blanca. Yo soy estudiante de segunda enfermería y me ha llamado tremendamente la atención lo de la decimocuarta, decimaquinta mudanza, propiciada porque un centro no sea capaz de entender que la cercanía de unos padres a un hijo cuando está en esa situación tremenda. Entonces, me gustaría que me explicara cómo se consigue, después de quince veces, moviendo de un hospital a otro, que un centro acepte que esa condición es totalmente necesaria y cómo deberíamos nosotros a veces intentar bloquear un poco los protocolos y saltártelos porque es muy difícil, o sea, todo está muy estandarizado y a veces no te dejan llegar al paciente, o sea, te dicen no, hasta aquí. Y está demostrado que la cercanía, vamos, lo supone todo. Gracias. Bueno, esa pregunta que me haces se aplica absolutamente a todo. ¿Cómo se hace haciéndolo? Es decir, no puedes transmitir aquello en lo que no crees. Entonces, tienes dos opciones, hacerlo o no hacerlo. Yo he luchado por aquello en lo que creo. ¿Y por qué? Porque he puesto al niño por delante. Es decir, todas las respuestas a todas las preguntas que todo el mundo me hace siempre es la misma. ¿Qué necesita el niño? ¿Qué necesita el niño? ¿Y qué necesita sus padres? Porque para eso nací, para cuidar niños con cáncer. Entonces, una vez que encuentras ese camino, pues lo sigues. Quien lo entienda, bien. Quien no lo entienda... O sea, todos nos vamos a dormir con nuestras decisiones cada noche. Un día me llamó una farmacéutica de un hospital de Madrid con el tema de la piel de la RU. Es que, Blanca, me quedo sin trabajo. Pues tú misma. Tú misma. Al final, es el ciento por uno. Eso os lo puedo decir por experiencia. Porque para un médico en España hacer muchas mudanzas no es nada fácil. A lo mejor yo estaría mucho mejor de jefe de servicio del hospital Virgen del Rocío, que es la mayor unidad de oncología pediátrica de España. Pues a lo mejor. Pero hubiera sido un médico muy seguramente quemado y muy poco feliz. Entonces, es una apuesta que haces por la vida y para adelante, sin miedo, para atrás, ni para coger impulso, que dice mi amigo Rodrigo. Adelante. Hola, soy José Luis, estudiante de primero, de enfermería. Como ha dicho el padre Florencio, somos todos personas y el acompañamiento al enfermo es importante. Y entender que el sufrimiento al enfermo es acompañar su sufrimiento, ¿no? Pero mi pregunta es, si somos personas, siempre nos va a salpicar un poquito ese sufrimiento, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle a Sonsoles y a Blanca, ¿quién acompaña al acompañador? Porque muchas veces es imposible no meterte en el sufrimiento ajeno. Bueno, entonces, esa gente que no se quema, pero que se salpica un poquito de ese sufrimiento, que normalmente, ¿qué se suele hacer con esa gente? Lo primero que, bueno, yo os he dicho que se esfermear es el sufrimiento del paciente y de la familia. En cuanto a que yo muchas veces, con quien realmente trato y a quien realmente acompaño, es a la familia, porque el gran porcentaje de mis pacientes durante mucho tiempo está sedado y está intubado. Entonces, ahí realmente con quien pueda acompañar o con quien pueda trabajar realmente es con la familia. Una vez que ha llegado a la situación de cuidar al cuidador, también en la carrera te enseñan que tienes que tomar la sana distancia y que no te puedes implicar. Y sí que es verdad que hay que poner una barrera y tener una situación de decir, bueno, no puedo llevarme todos los problemas a casa. Pero es que esa barrera es tan frágil y tan complicado mantenerla firme, porque yo muchas veces estoy en mi casa y me estoy acordando de un paciente. No va a hacer que yo coja y me vaya al hospital a ver qué le pasa, pero a lo mejor alguna vez sí que he cogido el teléfono y llamado, oye, este paciente que estaba pendiente de cada quirófano, ¿qué ha pasado o cómo ha ido? O incluso muchas veces, familias, después de que son buenas sus pacientes, nos traen cartas, vienen a vernos. O sea, quiere decir que hay una continuidad y que aunque tengamos que tomar esa distancia o nos dicen que tenemos que tener una sana distancia con los pacientes y no implicarlos, es muchas veces prácticamente imposible. Entonces, por un lado, cuidamos al cuidador. El cuidador muchas veces nos cuida a nosotros, porque muchas veces son ellos los que nos dan francamente lecciones de vida, que cuando estamos abatidos decimos, madre mía, ¿cómo esta familia puede seguir adelante? Y luego son ellos los que muchas veces nos dan lecciones a nosotros. O sea, que tenemos ahí un feedback entre la familia, el paciente, es un triángulo que la verdad es que merece la pena. Pero también es verdad que no hay que quedarse en la barrera. Buenísima pregunta. O sea, asumo que me estás preguntando de quién cuida de mí, por ejemplo, y de mi equipo. Vale. Yo escuché un día una frase que era dejar a los niños en manos de quien realmente están. ¿De acuerdo? La vida y la muerte de un niño no depende de mí. Con lo cual yo no me voy a sentir culpable. O sea, voy a... Descubrí una cosa que yo odi... Hay dos cosas que odiaba en mi vida, que era que me llamaran oveja y que me llamaran instrumento. Pero un día descubrí que eso es lo que somos. Canalones, instrumentos. ¿Vale? Entonces, los enfermos y mi trabajo forman parte de mi esencia, como persona, de la misma manera que mi familia. Siempre digo que yo estoy trabajando y de repente se me cruza Juan o Pablo o Javier, que son los tres hombres de mi vida, pues, ¡zum! Se me cruzan en el pensamiento de la misma manera que estoy en casa y se me cruzan Patricia, Sergio, lo que sea, ¿no? O sea, forman parte de mí. Y yo creo que eso es la sana distancia. Entender eso. Por supuesto, estar dentro de un equipo que entienda eso. También ser capaz de formar parte de un equipo que entienda eso. También el que no lo entiende no puede estar... No sé, a lo mejor nos parezco demasiado como tajante, pero llevo muchos años y muchos hospitales y entonces el que no entiende esto así pues es que se acaba quemando y ver un médico ya de mi edad quemado da mucha pena porque es una vida muy triste, ¿no? Entonces, te cuida el resto del equipo, te cuida tu familia, te cuida tu deporte, tu vida y te cuida quien te cuida realmente. Tú no puedes transmitir aquello en lo que no crees, tú no puedes ser instrumento si no hay quien lo toca. Y quien lo toca es Dios, nos lo ha dicho el Padre de Florencia. Vamos, nos lo ha dicho, me ha encantado como lo ha dicho Ángel, lo ha llamado un encuentro. Si no te encuentras, si no ves quién realmente está en esa mirada, quién está en ese enfermo, quién está sufriendo con él, entonces no puedes tirar para adelante. Él que cuida a ese enfermo también cuida de ti y ya está. Así de fácil y así de complicado. Bueno, yo soy Rosa, soy enfermera y estudiante de medicina ahora de segundo. Yo justo para la doctora, tengo dos preguntas, una para la doctora López y Bor, justo he estado de prácticas en oncología pediátrica del Virgen de Rocío y me encontré la verdad que un personal bastante bueno, bueno, había de todo, gente que le daba la espalda al sufrimiento y gente muy buena, pero realmente yo tengo un ideal de vida que es intentar cambiar el mundo, que creo que lo vemos como algo muy utópico, pero que desde sonreír a una persona cada día podemos cambiar el mundo, ¿no? Y se planteaba a mí cuando estuve en esas prácticas que había cosas que yo quería hacer pero me sentía muy pequeña en un sitio tan grande y mi pregunta era ¿cómo podemos hacer? O sea, ¿con quién hay que luchar en un hospital para intentar cambiar una planta, ponerla más humana, para intentar humanizar al personal y conseguir las charlas? O sea, ¿con quién hay que pelear? Todo eso porque la verdad que quiero luchar por eso, ¿no? Y después por otra parte para don Ángel Barahona que ya que hemos estado hablando de todos los filósofos a lo largo de la historia, ¿cómo se responde a una persona que no es cristiana o a todos esos filósofos de los que hemos estado hablando ¿cómo se responde a la pregunta de qué sentido tiene el sufrimiento? Sobre todo para una persona que a lo mejor ha tenido muy mala suerte y tiene una madre que se ha muerto con cáncer, un hermano que le ha atropellado un coche, no sé, preguntas, o sea, situaciones difíciles, ¿no? Y que para un cristiano puede ser más fácil de llegar en algún sentido y para un ateo pues no. Y bueno, muchísimas gracias por la charla que me ha encantado. ¿Cómo se hace? Mira, una de las lecciones entre estas mudanzas, algunas son físicas, otras son mudanzas del alma. Es que cuando tú te vas a otro país te haces amigo de los padres de los amigos de tus hijos. ¿Vale? Pues eso hay que decir que es, estamos hablando de esa pregunta concreta, ¿no? Es a través del niño, a través del enfermo como cambias el hospital. ¿Vale? Es un camino, no es una lucha. La lucha, lo del cáncer se ha convertido en la lucha contra el cáncer y hablamos de bombas, de quimioterapia, de batalla, de soldados. No, 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 no es una lucha, no es una lucha, no. O sea, plantear las cosas en términos de violencia como que no, te has hablado de sonrisas, ¿no? Bueno, es un camino, es un camino que empieza fijándote en el enfermo y te das cuenta que el enfermo es sufriendo, el enfermo y sus familiares son los que cambian el hospital. Eso es cambiar desde dentro a otro nivel del que he hablado antes. Entonces, pueden pasar dos cosas. Asociación de padres reivindicativa, plin, plan, plin, plan, que protesta porque no hay televisiones o sillones del acompañante, que eso no suma. Bueno, si suman que haya televisiones y sillones del acompañante, pero no hay sufrimiento. Y asociaciones de padres o de enfermos que cambian la forma de ver la enfermedad en las personas. Y en Virgen de Rocío hay una muy buena. Es decir, que tú con tu actitud frente al enfermo y frente a su familia vas generando el que de repente venga otra enfermera y diga ¿y esa qué tiene que no tengo yo? ¿Por qué tiene esa relación con ese enfermo que no tengo yo? ¿Qué me estoy perdiendo? Y te lo digo desde mi experiencia, ¿yo qué me estoy perdiendo? Y entonces te pones a buscar y buscando pues vas con... ¿sabes? Se va generando el camino. Yo no creo en... ¿Sabes? En que llegue de repente alguien y diga voy a humanizar el hospital porque lo humaniza pintándolo como os lo he enseñado, pintando las paredes y el dinero no cura y el dinero no cura el sufrimiento y las charlas tampoco. Hay que sufrir. O sea, para sufrir se aprende sufriendo. Insisto. Pues, a ver, cuando uno está en el sufrimiento no valen recetas ni consejitos ni se puede decir absolutamente nada sino silencio respetuoso y nada más porque el sufrimiento nos trabaja a todos. Es decir, es te pone entre la espada y la pared y te trabaja. Y ahí seguramente dado que es evidente que tenemos espíritu y por eso pensamos otro espíritu te habla al tuyo y te dice ¿y no te has planteado por qué Dios ha querido encarnarse en la cruz en un sufrimiento atroz? ¿Qué sentido tendrá esto? Y ese es el punto. Evidentemente como no está mediado por la fe pues no puedes ir más allá ni puedes decir nada más porque tampoco se queda ahí el cristianismo. No es un mecanismo de sabiduría o de empatización o de intentar si no racionalizar por lo menos comprender el dolor porque lo que hay detrás de la cruz es que nosotros esperamos en uno que ha muerto pero ha resucitado como decía es decir no hay sentido si no hay esperanza y si no hay esperanza no hay caridad ni hay amor ni hay nada porque entonces ¿cómo te puedes dar a otro si no hay nada que esperar? Fijaros esto es importante que Adorno Teodoro Adorno tenía el pobre un sentimiento de tristeza profunda lo cita Benedicto XVI en un libro sobre la esperanza que me ha encantado lo que ha dicho Ablanca antes de la esperanza pero lo voy a repetir que es no tiene sentido nada absolutamente nada dice Adorno y lo dice desde la pena y la tristeza de él no poder creer por el escándalo del holocausto porque él es un judío que vio a toda su familia morir en el holocausto si no hay un juicio final no tiene sentido nada si no hay una justicia que juzgue no tiene sentido nada pero para eso hay que creer en la vida eterna esa es la clave que soporta todo el sinsentido y si no se cree en eso pues entonces no se puede decir nada simplemente le podría decir pues mira a ver por qué un dios se ha querido meterse en la cruz Muy buenas mi pregunta era para el padre para hablar de Florencio quería preguntarle usted ha dado mucha importancia a lo que es el sufrimiento y a partir de él cómo se salva al hombre y cómo se puede llegar a la salvación individual si esto es así ¿qué sentido tiene una ciencia destinada a la salvación humana y una religión que fomenta la ayuda y evitar el sufrimiento? Gracias Ánimo padre Me encanta ¿cómo te llamas? José ¿qué estudias? Biotecnología Biotecnología ¿ves? esta es una pregunta del biotecnólogo ¿qué sentido tiene? a ver si nos resignáramos al sufrimiento no habría ciencia que trata de curarlo ese bajar la guardia y mirar en otra dirección o meterle la cabeza debajo del ala sería una claudicación ante el sufrimiento simplemente resignarnos y mejor mirar en otra dirección y divertirnos o en fin pasar la vida lo mejor posible por tanto ¿qué sentido tiene una ciencia que quiere curar el sufrimiento? el sentido es aliviar el sufrimiento del hombre humanizar su vida una vida que está bajo la presión o bajo la acidez acidez del sufrimiento no es una vida humanamente aceptable si no tiene sentido ¿no? entonces ¿cuál es el sentido de una ciencia que trate de curar al hombre? mitigarle el sufrimiento ayudarle el sufrimiento quitárselo curarlo en la medida de lo posible y eso merece la pena porque ayudar al hombre a dar un pasito o a dar diez pasos en su curación siempre merece la pena la doctora López nos lo ha dicho aunque un niño no tenga curación y ya la ciencia lo haya desahuciado el acompañarlo hasta el último suspiro haciéndose lo mejor humanamente posible tiene un sentido porque el niño es un niño no es una enfermedad no es un cáncer ¿no? entonces en primer lugar eso el hombre es el que justifica curarlo sanarlo la ciencia que investiga para que haya una curación y segundo la pregunta es ¿qué sentido tiene una religión que quiere curar al hombre? ¿esta es la pregunta José? sí bueno es que como me parece demasiado sencilla la respuesta igual no respondo pero me lo replicas pues lo mismo si una religión no se interesara por el hombre si una religión no fuera capaz de mirar al hombre y decirle oye yo tengo unas respuestas para lo que tú buscas o yo tengo para la soledad de tu sufrimiento alguien que te acompañe pero que no es una recetita del cura en la misa del domingo sino una presencia real en tu cama que puede ser Dios como sea que llegues a él pero Dios realmente puede estar en tu cama si a la religión no le interesara el hombre que sufre y solo fuera la religión del mañana del pasado mañana y del más allá esa religión sería un engaño sería una droga sería una manera de no mirar de frente si no es mira no lo miro de frente pero ojalá se salve y pasado mañana llegue al cielo en cambio porque uno puede mirar de frente gracias a la fe o a la presencia de Dios que pueda tener en su vida y ahí de ahí coger fuerza para mirar de frente a esos padres o a esos enfermos o a esos en fin a ese enfermo en concreto es solo cuando me interesa la persona concreta que me interesa su bien de hoy su bien de mañana su bien del segundo antes de morir y su bien de lo que pasará después de que muera y por eso la escatología lo que es después de la muerte o hay algo y es muy hermoso o estamos perdiendo todos el tiempo aquí estudiando o lo que sea pero lo hay lo hay entonces a fin de cuentas también el bien del hombre es el que hace que una religión sea auténtica o sea un escape y se puede ser cristiano y escaparse con el cristianismo de la realidad por tanto un falso cristianismo o se puede ser cristiano y poner o musulmán o judío y poner los pies en esa tierra y poder así caminar por la vida por la ciencia por el cuidado de los enfermos por el amor en la familia por la universidad ¿he respondido José o quieres más? Gracias José Buenas yo me llamo Arón soy estudiante de primera de enfermería mi pregunta era para Blanca quería saber cómo le explicas a un niño de 7-8 años el tratamiento que está recibiendo cómo pasa por distintas fases que te diga Blanca y por qué se me cae el pelo Blanca por qué me duele cómo le explicarías tú al chaval su tratamiento y eso y muchas gracias por la conferencia pues explicándoselo yo trato niños de 0 de 0 a 18 años o sea niños y adolescentes cada uno a su nivel no miento no miento de acuerdo todos saben la enfermedad que tienen porque un día en un hospital de estos que trabajé pregunté al niño que se llamaba Gorka en oncología pediátrica ¿tú qué tienes? y me dijo yo una diabetes entonces tenía un linfoma me fui enfurecida porque tengo muy mal carácter a los médicos que le trataban y les pregunté ¿por qué le dices que tiene una diabetes una enfermedad que no se cura? cuando tiene un linfoma que es una enfermedad que se cura por ejemplo entonces hoy en día que además los niños lo van a saber enseguida porque oyen a sus padres porque oyen a los médicos y todo leen los informes se meten en internet todo entonces explicándoles haciéndoles verdaderos expertos en su enfermedad explicándoles que no es su culpa que que sus amigos no lo van a tener que no es contagioso cosas muy elementales explicando lo que es un cáncer poniéndole el nombre y explicándoles que el tratamiento tiene un día que empieza y otro día que termina de hecho tenemos una fiesta de fin de tratamiento y después cuando termina y después siguen unos seguimientos y el día en el que está curado que son pues a veces cinco años después de seguimiento o lo que sea poniéndole un sello de curado en el informe diciendo estás curado y haciéndole una fiesta de curado todo lo celebramos con fiestas explicándole que que para tratar su enfermedad hay que darle unas medicinas y que y que las medicinas pues pueden hacer que se hacen que se caiga el pelo siempre digo es mi culpa no la tuya porque se me cae porque te estoy dando las medicinas el ser humano cuando enferma tiene miedo a dos cosas que es al dolor y a estar solo el adulto yo creo que también a volverse loco pero bueno los niños es al dolor y a estar solo asegurándole que no va a tener dolor físico es decir aliviando el dolor durmiéndoles para todos los procedimientos que les hacemos y entendiendo que nunca van a estar solos que siempre van a estar con sus padres incluso en la uvi porque si no el médico se va del hospital entonces bueno pues explican haciendo los verdaderos expertos es muy curioso cuando alguien llega la típica visita que llega yo les digo pregúntale al niño y el niño les explica lo que es una leucemia pero como lo podría explicar yo o sea la esencia lo importante de la enfermedad y lo entienden perfectamente y eso porque cuando estás enfermo y termino una de las cosas que tienes es mucho miedo tienes miedo cuando estás enfermo y tus padres tienen miedo cuando tú estás enfermo entonces una parte del miedo se cura con información y la otra parte del miedo se cura donde se cura que es con confianza y con esperanza entonces justamente la conversación va toda seguida te voy a los padres y a los niños y siempre hablamos con los niños delante de los o sea delante de los padres y con los padres delante de los niños cosa que escandaliza mucho porque muchas veces llegan diciendo le hemos dicho que tiene un quiste no le digas nada y en la propia conversación con el niño y con los padres te das cuenta que el niño sabe mucho más que sus padres entonces es un camino que vas recorriendo y si en algún momento quieres hablar con los padres de algo que no quieres que el niño escuche pues los llamas en una parte tenemos todo tipo de sistemas para hacerlo pero normalmente es un camino que recorren juntos y que funciona te invito a que vayas un día y le preguntes a un niño ya verás que es verdad gracias Aarón